¿Qué tal? Sí, efectivamente, ayer firmamos un acta de acuerdo con la Asociación de Guías de Carlos Paz, en la cual tratamos temas relacionados al medio ambiente y sobre todo a temas de capacitación para los guías de turismo, prestadores de servicios del parque y público en general. Algo que ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Sí, lo venimos haciendo ya hace un par de años. Este año le dimos un marco un poco más formal a través de la firma de este convenio y tenemos pensado hacer en el mes de abril, mayo y junio, en esos tres meses, hacer tres actividades bien concretas en conjunto con la Asociación de Guías, la cual es, en el mes de abril, vamos a dar una capacitación sobre el área protegida municipal, contar un poco a la gente de qué se trata, el funcionamiento del aula ambiental y todo esto que tiene que ver con la reforestación de nativas. Después, seguramente, en el mes de mayo vamos a dar una capacitación sobre contaminación de napas y de agua. Seguramente se va a tratar allí el tema de la contaminación del lago. Y después, en el mes de junio, vamos a hacer una actividad que está relacionada a la reforestación con nativa. También vamos a tratar de involucrar al aula ambiental y plantines de nativas que el parque consigue a través de un convenio que tiene con la provincia, en los viveros de la provincia, y buscar un predio para hacer esta reforestación. ¿Tiene un costo este tipo de capacitaciones? Bueno, estas capacitaciones las organiza la Asociación de Guías, por lo tanto, ellos tienen un sistema de cobro porque alquilan el salón y para hacer toda la logística de la reunión. Eso ellos lo manejan a través de su asociación. En este caso, el parque solamente aporta todo lo que es los disertantes y la capacitación en general. ¿Qué resultados han tenido el año pasado con estas capacitaciones? La verdad que el resultado ha sido muy bueno. Hemos tenido muy buena recepción por parte de los guías, de prestadores, alumnos de las carreras de turismo de acá de Carlos Paz. Así que generalmente siempre excede la cantidad de interesados en la cantidad de capacidad que tienen este tipo de actividades. Así que bueno, estamos muy contentos, por eso queremos llevarla a cabo este año también. Es muy importante para ustedes, ¿no? Sí, tanto para el parque como para la Asociación de Guías y para toda la gente interesada en esta temática. siempre decimos que las instituciones, como el caso de Parques involucrada con este tema o el caso de los guías que reciben al turismo en Carlos Paz, son dos instituciones que tienen un poco como fundamentación de su actividad todo esto del tratamiento de las actividades relacionadas a la conservación. ¿Cuál es la página de Facebook que tienen para que la gente siga este tipo de capacitación? Mirá, esto la gente lo puede mirar a través de las páginas que tiene la Asociación de Guías y cualquier consulta, si no, a un mail que tiene el parque, que es quebradalcondorito, apn.gov.ar y allí hacer cualquier consulta que tenga al respecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.